Música Mi nombre es David Saldarriaga, yo hago parte del medio alternativo Cotorra Digital. Mi nombre es Isabel Vargas, yo estoy acá con Altair. Nosotros bajo la dirección de Medellín Digital estamos participando por el mejor cubrimiento alternativo aquí en la fiesta del libro. Nuestra idea es contar con otros ojos lo que sucede aquí. Bueno, aquí en la fiesta del libro en primer lugar los personajes, el robot que canta la cucaracha que es un personaje muy interesante. Tratamos de mostrar la cara completa de lo que significa cada cosa acá. Música También nos hemos encontrado con un rin rin renacuajo breakdance. Música Nosotros tratamos de llegarle a la gente de otra manera, entonces le apuntamos a los sonubisos, a los audioartes, a los videoartes. Y aquí estamos, nosotros nos dedicamos a la parte periodística en todos los sentidos, también nos gusta hacer un poquito de humor, de vez en cuando tirar algo de política y sarcástico. Música Entonces hay varios colectivos, nosotros somos uno de ellos y cada uno con su estilo realiza el cubrimiento. Entonces para que los colectivos y blogueros de la ciudad pudieran contarlo a través de sus medios digitales. El libro es el punto de partida de todo lo que está sucediendo ahora. Para mí el libro siempre ha sido un mundo por conocer. Tener un libro de las manos es como tener otro mejor amigo, como dice, como cita una frase de un escritor. Música Música Música